Una nuez Una nuez que hay adentro de una nuez que podemos ver cuando está cerrada Las montañas y los ríos, los tridales y los pinos lo redondo de la noche y un canasto con pepinos Mil soldados bien vestidos persiguiendo al enemigo y escapando del castillo los caballos del virrey cerca del río Una nuez que hay adentro de una nuez que podemos ver cuando está cerrada Se ven todas las estrellas, se ven rayos y centellas y las zonas que se estrella Y un barquito que naufrada en una botella Y los chicos en la escuela en el día de la bandera con su grande escarapela Y se ve al amanecer una monja en bicicleta Y una vaca en camiseta Una nuez que hay adentro de una nuez que podemos ver cuando está abierta Al romperla se acabó Al comerla ya no hay tiempo Al romperla se acabó Al comerla ya no hay tiempo Chao a los descubrimientos Al comerla ya no hay tiempo